Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca no va a negociar el traspaso de Thiago Goulpi. En las más recientes semanas, el nombre de Thiago Goulpi ha sonado con fuerza dentro de la Liga MX. El portero se ha convertido en cobrador oficial del Toluca de penaltis, a tal grado que ha marcado tres tantos en el presente semestre. Una cifra superior a la de varios jugadores de elite y renombre dentro del fútbol mexicano, así como otro que perciben sueldos millonarios y no los desquitan con tantos. Es claro que esta se ha convertido en un arma adicional para el brasileño. Sin embargo, su real valor está en lo que el sujeto es capaz de hacer en la portería. Es un atajador natural que marca diferencias de mucho peso en favor del club. Para muchos, es hoy el mejor arquero de toda la Liga MX, motivo por el cual Thiago ha sido vinculado con Monterrey. Los rayados han perdido confianza en Andrada tras varios errores del argentino y pusieron la mira en Thiago por su cercanía con Bucetich, con quien coincidió en Querétaro. Sin embargo, el fichaje está descartado. Juan Carlos Cartagena, fuente cercana al cuadro del Estado de México, confirma que el conjunto mexiquense no tiene la menor intención de cerrar la venta de Wohulpi este verano a ningún equipo dentro o fuera de México. E incluso la directiva del Toluca ya están en charlas con Thiago para extender su contrato, mismo que termina en diciembre. Quieren al arquero mucho tiempo más bajo los palos del cuadro que comanda Ignacio Ambriz. Es totalmente intransferible para ellos. Por otro lado, ya en Liguilla, los Diablos Rojos apuntan a llegar a la final y ganarla. Deberán mejorar en lo futbolístico, pero también en lo mental, aseguró Ignacio Ambriz. Tranquilo porque sus Diablos Rojos lograron el objetivo de acceder a la Liguilla. El director técnico Ignacio Ambriz se dijo consciente de que la siguiente etapa de la competencia será muy complicada, pero aseguró que su equipo está preparado para cerrar filas y hacerse fuerte en lo futbolístico, pero principalmente en lo mental, pues será clave para ir tras la siguiente meta. Nacho Ambriz informó que los Diablos realizarán un trabajo especial en Abándaro, donde buscarán fortalecerse de cara a lo que viene, pues está claro que deben buscar llegar a la final y pelear por ganarla. Nos iremos a Abándaro dos o tres días para tranquilizarnos, unirnos más, convivir entre nosotros, para trazarnos nuevos objetivos y estar tranquilos, esperar quien nos pueda tocar. Será una Liguilla de las más difíciles que puede haber en el fútbol mexicano, pero mi equipo está preparado para poderle luchar al tú por tú a cualquiera que nos pueda tocar, advirtió. El equipo está consciente de lo que viene, va a pelear otra vez, está consciente de que quiere luchar por aparecer otra vez en una final y eso en estos días que estaré en Abándaro. Siempre me gusta invitar a alguien que te ayude en la parte mental. Cerramos filas y siempre ayuda. Esa parte la trabajaré mucho estos días para poder llegar bien a esta Liguilla, dijo. Sobre lo que significaría en lo personal ser el técnico que entregar el Título 11 a los Diablos, Nacho Ambriz dijo. Mucha satisfacción. Primero por el dueño Don Valentín, que nos ha apoyado bastante. Siempre ha estado al pendiente del equipo. Y después por todo lo que rodea al club, toda la historia que tiene, por todo el compromiso que hay. Desde Alvarito, Juanito, que nos abren el saguán para entrar al club. Después está todo mantenimiento. Es un club bastante grande, familiar. Y eso me daría mucha alegría. Falta mucho. Falta un mes de mucha exigencia, pero esperamos estar a la altura para pelear otra vez una final.